El IBEX no para de caer por el coronavirus. El selectivo se deja un 12% en la semana y va camino de ser la peor desde 2011. En el caso de las bolsas mundiales, las caídas les ponen rumbo de su peor semana desde la crisis financiera de 2008. Las bolsas han entrado así en terreno de corrección y pueden llegar a caer hasta un 20% según algunos analistas. Dentro del selectivo español destacan las fuertes subidas de ACCIONA tras publicar sus resultados trimestrales. La otra cara de la moneda del selectivo es IAG que sigue con su desplome por el coronavirus. En Wall Street los futuros anticipan nuevas caídas y siguen sin levantar cabeza.